Hola amigos de Youtube, aquí les voy a traer un video que me encargo un amigo de Youtube que se llama MrHarryPotter099, suscríbanse a su canal, es muy buena onda Bueno, me pidió que hiciera un video de como se ve la barriga de carroñero Como se toma, y pues así es, le digo que es muy corta se ve así como toda vieja, pero está muy padre la barriga la segunda que tuve espero tener más, pero bueno, por lo menos esta me encanta, tenía mucho tiempo que no la sacaba de su caja aquí viene el sello de autenticidad parece como que fuera un palo quitándole la corteza ver el mango la caja, el color azul y el pin y bueno, es muy corto este video, tenía mucho tiempo que no hacía ninguno y pues próximamente voy a hacer un video de la varita de Voldemort va a hacer ratito, porque si no, se tarda mucho en cargar y por eso es que me ha subido videos está muy padre esta varita les recomiendo esta varita es muy padre, sé que ya hice un video, pero me pidieron como se veía agarrada bueno, un saludote para este, bueno, ya no es Leo Messi ahora se cambió perdón, perdón ahora se cambió el nombre a Lomboron 1998 un saludote para Lomboron es un muy buen amigo al igual que Mr. Harry Potter 099, Tuto Flim y Loco bye